Hola amigos de PBO Digital, soy Rubén Jumbut y los invito a la conferencia de Cosmobiología que dictaré el 8 de diciembre. El tema, ¿qué es lo que te depara el año 2019? ¿Qué es lo que les depara el año 2019 a todos los signos del Zodíaco? Para mayor información, para que me puedas acompañar, ingresa a mi página web www.astrovision.us. El 8 de diciembre tenemos una cita, no olvides. ¡Suscríbete al canal!